El mexicano Andrés Guardado reapareció con Betis tras superar sus problemas musculares y colaboró con una asistencia en el triunfo de 3-0 en el Estadio Benito Villamarín ante Español de Barcelona. El mediocampista esperaba ver acción, aunque no se sabía si podría ser titular o solo para atender algunos minutos, pero el técnico Quique Satién lo puso desde inicio y no defraudó, mostrando que ya está en forma. Los andaluces están empatados con Girona en 43 puntos, ambos a una distancia para acercarse al puesto para la previa de la Liga de Europa. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.